Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de vuestro máster en marketing digital. Hoy nos toca hablar de Google Analytics, ese gigante de la analítica web que nos proporciona Google de forma gratuita para que hagamos un análisis concienzudo un poco de lo que sucede dentro de nuestra propia página web. ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer en profundidad esta herramienta que como hablábamos nos permite ver el tráfico de nuestra web o nuestra aplicación web y conocer el comportamiento de los visitantes y toda esa información vital que nos va a ayudar a mejorar y corregir errores que detectemos a través de toda la analítica web. Nos vamos a ayudar también a conseguir al final los objetivos de negocio en base a estos datos, ese conocimiento que vamos a adquirir por parte del análisis de la información que generan los usuarios. Y vamos a conocer todas las funcionalidades básicas como pueden ser crear informes, eventos, filtros, seguimientos, etc. Al final vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un seguimiento que nos va a permitir monitorizar y optimizar todas las estrategias de marketing online que hayamos planteado. Solamente dar las bienvenidas a este módulo y espero que aprendáis mucho y disfrutéis con él.